Libra, el día de hoy por fin te pones de acuerdo con algunas personas, pero también hay que estar consciente que Mercurio está retrogradando. Si tú estás trabajando el reconocimiento, la reconexión con otras personas perfectas, pero al finalizar el mes de agosto vuelves otra vez, recuerda, revisar todo lo que sea por re, para que estés 100% seguro. Como todo el movimiento tiene que ver con esa parte de pareja, los tiempos de placer, la diversión, cómo me siento, cómo estoy fluyendo con el amor, trabaja tu zona pélvica, el centro energético número 2. Ese centro energético número 2 tiene que moverse un poco, así que visualízate en ese rayo naranja o limpia con un poco de salvia todo lo que son las caderas, el lumbar, la zona pélvica, para que poco a poco vayas entendiendo que los caminos amorosos, en este caso para Libra, se van a comenzar a abrir.